Nací en Guadalajara Ven, 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 por favor Yo era un vagabundo sin nada que hacer Cuando llegué a su rancho trabajo encontré Y ya me he convertido en un hombre de bien Y ahora con esa chica me voy a casar Él dice en su ranchito voy a vivir Llego de chavaquitos que van a decir, ven, 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 ven Ven, por favor, rásgale Llego yo agradezco lo que me pasó Que ni me imagina que me iba a reformar Sin embargo que vivía sin preocupación En un rico hacendado me convertiré Pues voy a trabajar para esa mujer Que me ha reformado cuando me llamo Ven, 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 baby, ven, baby, ven, baby Ven, por favor Ven, 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 por favor Ven, 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 ven Gracias por ver el video 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 Te lo pido de rodillas No me voy a dejar ¡Suscríbete! 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 lo que pase en esta instancia, ella estaba mirándome a los ojos, solo quedé duro y frío sobre Guadalajara. ¡Oh, chamba, la verdad! Responderé cuando la trape, por las noches pienso en ella, estoy loco. Siento pronto estará entre mis manos, solo será hermosa para mi barrio. Es difícil poder atraparla, es que yo la quiero para mi barrio, suerte hermosa la tengo decidida, de los botrillos que ella tendrá con mi barrio. Guadalajara por ella, por el campo, por las noches en la cima de ella su pelón. Digo yo en mi mente que ya sí, pero de tonta se me escapa por el baile. ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, 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 no! Se me escapa por vallón Voy a llamar a la corredada por el campo Por las noches en la cima abría su pelo Vino yo en mi mente aquellas días Pero de tonto se me escapa por vallón Por el campo Por las noches en la cima abría su pelo Vino yo en mi mente aquellas días Pero de tonto se me escapa por vallón La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la ¡Vamos! 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 Ven a bailar y corre González, bailemos juntos en rock, este ritmo a quien nos sale, tan feliz del corazón. Y verás que a mi lado, tú dirás como yo, si hoy nos quitan lo bailado, que no sea rock and roll. ¡Corre González, yo también quiero rock! ¡Corre González, ya comienza el rock and roll! Y verás que a mi lado, tú dirás como yo, si hoy nos quitan lo bailado, que no sea rock and roll. ¡Corre González, yo también quiero rock! ¡Eres el ritmo que nos sale, tan feliz del corazón! ¡Corre González, yo también quiero rock! ¡Corre González, ya comienza el rock and roll! Y verás que a mi lado, hoy conmigo bailarás, si hoy nos quitan lo bailado, que no sea rock and roll. ¡Oh,ously igual! Y verás que me gusta, si hoy nos quitan lo bailarán, que no sea rock and roll. ¡Suscríbete al canal! Yo no quiero ser de los que dicen, te recuerdo, pero soy, lo soy Yo no quiero ser de los que sufren por tu ausencia, pero soy, lo soy Y no me da vergüenza que tu sepas que te quiero, porque es mi amor tan grande Que si alguien te ha querido y por siempre te ha de amar, ese soy yo, lo soy Tú estarás con él y me verás reír a mí, yo sé que sí, lo sé Oirás palabras que yo siempre te decía a ti, yo sé que sí, lo sé Y si algún día quieres regresar, no tardes vida mía Déjame enseñarte que si alguien te ha querido y por siempre te ha de amar, ese soy yo ¡Vamos! Gracias por ver el video. ¿Cómo estarás con él y me verás reír a mí? Yo sé que sí, lo sé. Oirás palabras que yo siempre te decía a ti, yo sé que sí, lo sé. Y si algún día quieres regresar no tardes vida mía, déjame enseñarte que si alguien te ha querido y por siempre te ha de amar, ese soy yo, ese soy yo, ese soy yo. Lo soy. Gracias. 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 Muchas gracias. Siempre que puedas cobrar, hoy no sepas recibir No te debes de quejar, en el limbo aguantar En el mundo hay un lugar, que no tiene comprador Si te quieren alquilar, el limbo es lo mejor Y si tu quieres ser feliz, en el limbo has de vivir Bailes, rojo, bailes twist, limbo twist o limbo rock En el mundo hay un lugar, que no tiene comprador Si te quieren alquilar, el limbo es lo mejor La, 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 la... Bailes, rojo, bailes, rojo, bailes, rojo, bailes Gracias. 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 Si quieres saber cómo hay que hacer, sígueme a mí y no te dejes vencer. Vencer, vencer, para lograr, 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 debes creer, creer, debes creer, vencer, vencer, con mucho amor dentro de ti, dentro de ti. Gracias. 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 Gracias.